Hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la cocina de sol. Miren, hoy en este video preparé esta deliciosa ensalada de manzana, cremosita, deliciosa para su cena de navidad o año nuevo. Los invito a que se queden aquí y me acompañen a prepararlo. Enseguida les digo los ingredientes. Miren, aquí tenemos cuatro manzanas, tres manzanas rojas, una verde, las cherries, es una latita de 283 gramos, una lata de durazno, que en almíbar lo que voy a hacer es picarlo en pedazos pequeños, la lata de 425 gramos, aquí tenemos una taza de bombones, una taza de piña, piña en almíbar es en pedazos pequeños, aquí tengo una taza de nuez, media taza de pasitas, tengo la heavy cream, la crema para batir, voy a necesitar una taza de crema para batir, y aquí tengo una lata de la leche condensada, también eso nomás voy a necesitar lo de 3 cuartos de taza. Cortar aquí la manzana, cuadritos pequeños. Miren, aquí tengo la crema, la crema esta, la heavy cream, para batir. Vamos a batirla. Aquí ya este espesita, miren, ya levanto la crema. Vamos a agregarle aquí una cucharada de azúcar glas. Así le vamos a ir. Ahora le voy a agregar la vainilla. Aquí ya estoy salada. miren ya está aquí nuestra crema nuestra crema batida la crema esta chantilly miren aquí a nuestra crema batida le vamos a agregar la leche condensada que son los de 3 cuartos de taza si la quieren más dulce le pueden agregar toda la lata de la leche condensada le voy a agregar aquí un poquito de jugo del amíbar el jugo de la piña aquí a revolver miren esta ricura miren que es bien fácil de prepararla y deliciosa esta rica ensalada de manzana y miren vamos a agregar así nuestra manzana aquí que ya está aquí picadita y miren que ricura vamos aquí a mezclar muy bien vamos a agregar la piña miren la nuez miren las nuez y el durazno las cherries las pasas ahora si vamos a revolverla que se integre esta deliciosa ensalada pueden ponerle la fruta que más les guste yo solo le puse esta fruta miren que ricura y eso está bien cremosita miren vamos a agregarle aquí los bombones y ahora si lo vamos a revolver que se integre y miren ya quedó aquí nuestra ensalada nuestra ensalada de manzana miren que deliciosa ya lista para servirla miren que rica nuestra ensalada de manzana que ya quedó aquí lista para disfrutarlo espero les haya gustado miren que cremosita esta rica ensalada viene perfecto para ahora para su cena de navidad o para año nuevo o para cualquier otra ocasión es una ensalada muy rica muy fácil de prepararla si les gustó esta receta no olviden darle manita para arriba y una vez más los invito a que se sigan suscribiendo es completamente gratis dándole click donde dice subscribe en las letras rojas y también a la campanita y así cada vez que suba la nueva receta no se pierda ninguna gracias nos vemos en el próximo video cuídense mucho y bendiciones hasta luego